Arrancaron ahí más o menos, por suerte un poco de gente hubo, pero está tranquilo, está tranquilo, muy tranquilo. ¿Cómo afecta la diferencia cambiaria con Argentina al turismo aquí a Tárvamos en Daimán? Ah, muchísimo, lo está afectando muchísimo. Desde que empezó, abrió la frontera, bajó un 60% la gente en Daimán. ¿Y las compras? No, no, las compras mermaron muchísimo, muchísimo. Si sigue así, para nosotros es complicado. Esta semana, que viene a ser la más importante en septiembre, ¿cómo se avizó ahora? Y bueno, hay esperanza, ¿no? La esperanza es la última que vamos a perder, pero vamos a ver. No podemos adelantar porque estamos en que todo el mundo se va para el otro lado, es una novedad ahora. Bueno, la primera semana, el fin de semana ya arrancamos lindo. Ya empezamos viernes con mucha gente, al mediodía, a la noche. Estaba repleto, vinimos el fin de semana, había mucha gente. Sí, 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 mucha, mucha gente. Por suerte, arrancamos lindo en la semana. Bueno, ¿y cómo afecta la diferencia cambiaria con la Argentina aquí al turismo? Sí, cambió, cambió, no es como antes, no, porque antes empezábamos ya la semana a full, empezamos lindo, pero tranqui, no como antes, sí, sí, se nota un montón. Bueno, en realidad, digo, a comparación de lo que venía haciendo años anteriores, en un entorno normal, digamos, previo a la pandemia y con una tasa de cambio más o menos paralela a lo que era Argentina, digo, se ha notado notoriamente, obviamente, la afluencia de público. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.